Para secuestro, el del mejor de los nuestros, el de Ortega Lara. Miren, al final, los temas jurídicos, y aquí tratamos temas jurídicos, pues hay que tener, por cierto, rigor. Y esta proposición de ley que presentan incluso, el señor Pedret manifiesta, y permítame, presidenta, que lo haga en una pequeña frase en catalán, dice concretamente que nosotros, des del Grup Parlamentari Socialista, somos muy conscientes que hay dificultades, que sería absurdo ignorar para establecer el concreto mecanismo para el rescabalamiento. Y para arribar a escatí, ¿quién puede ser el importo tal que eso puede suposar a las arcas públicas? Bien, creo que lo han entendido. Lo que viene a decir y lo que dice es que presentamos esta proposición de ley, pero no sabemos lo que pedimos. Ni cuánto pedimos, ni por qué lo pedimos. Eso es lo que dice él. Podríamos extendernos en una clase de derecho jurídico para ver todas las carencias que tiene esta proposición de ley. Todas las indefiniciones que tiene esta proposición de ley. Pero siendo una cámara política, donde efectivamente hay catalanes que pensamos de una forma u otra y que nadie debe abanderar la autenticidad de ser catalán, porque es una de las mejores fórmulas de ser español, evidentemente nos referimos a las cuestiones políticas. Ustedes yo no sé si quieren hablar, y lo han hablado de Companys, uno de los mayores causantes de los asesinatos que se produjeron en la República y en Cataluña. Yo no sé si quieren hablar ustedes también del tráfico de divisas auspiciado por un tal Florenzi Pujol. No sé si quieren también hablar de esto en relación a la proposición de ley, pero van encaminados a ellos. Miren, nosotros no odiamos a nuestros adversarios, amamos lo que defendemos. Nosotros, ante el puño del odio que encarna la izquierda en estos momentos y que es acompañado por el silencio de la buena gente en muchas ocasiones, nosotros, ante ello, no obramos. Mi credo, nuestro credo, nos impide odiar. Mi fe me exhorta a perdonar. Me exhorta a perdonar. Me exhorta a perdonar. Pero mi conciencia, nuestra conciencia, nos obliga, mediante los instrumentos de la verdad, la bondad y la belleza, la defensa de la libertad, la defensa de España y los españoles, la defensa de la dignidad de la persona y la defensa del Estado de Derecho. Y para eso hemos venido. Y tengan en cuenta una cosa. No hemos venido para quedarnos. No. No hemos venido para quedarnos. Tengan la tranquilidad. Hemos venido para gobernar. Y estamos preparados para gobernar. Y vamos a gobernar más pronto que tarde. Gracias, señora Escorre.